Visita sorpresa de la nueva ministra alemana de defensa a las tropas estacionadas en Afganistán. Cinco días después de asumir el cargo, Ursula von der Leyen se reunió con los militares alemanes en la ciudad norteña de Mashar y Sharif. Las tropas alemanas forman parte de la misión internacional en Afganistán desde hace 12 años con 3.100 soldados.